Hola, soy los hinchadores de Gori Trabajos de Gori ¡Yi! 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 ¡Ajá! Hola, soy los hinchadores de Gori ¡Valeo! Un abrazo, un abrazo, un abrazo ¡Como artistas! ¡Valeo! Un hinchador de Gori ¡Valeo! 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 ¡Y salud a las ricas de Vecita! ¡Donde se han habido Luis Ochoa y esposa! ¡Salud a las ruedas de Cumbia y esposa! ¡Emilio Dixen y esposa! ¡Gariel García! ¡Gariel García! ¡Gariel y Pidia! ¡La familia Tixen! ¡Donde se ha Luis Tixen! ¡Donde se ha Marquita Tixen siempre! ¡Por la Policía Nacional del Perú! ¡La familia Tixen! ¡Tu cariño! ¡Rey Gori! ¡Ajá! ¡Gariel García! ¡Cumbia! ¡Rey Gori! ¡Bien! 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 ¡Vamos a las tijeras! ¡Incita las cámaras! ¡Ven a sus celulares! ¡Aquí está mi navino! ¡Roy Tony! ¡Probando terreno mamá! ¡Chichillo! ¡Qué bonito! ¡Gracias al señor! ¡Al señor Julián Pongo por las cinco tajas de cerveza! ¡Gracias Julián! ¡Listo! ¡Vamos a continuar! ¡Dale alguna cajita por favor! ¡Gracias Julián Cito! ¡Siempre vamos a estar contigo en cualquier momento! ¡La hinchada! ¡Allá! ¡Listo! ¡Roy Aradir! ¡Se te rompió la prima! ¡La primera perra! ¡Listo! 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 ¡Me vuelvo a la ton!" ¿Quién está rolando? ¡Bravo! ¡Bravo, femenino Jesús! ¡Ruy mazón! ¡Ajá! Y ahora, ¿qué les ha de decir? ¡Dale! ¡Mira! ¡Dónde está la barra! ¡A los dos! ¡A los dos le están señalando! ¡Ruy mazón, señores! ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¡Ricando Cruz! ¡No quiero ni la palabra, si no hay nichos! ¡Claro! ¡Ellas ambias! ¡Gracias, Adelito Cudan! ¡Y gracias, amigos! ¡La gente de la chamicería! ¡Carlito Sedano! ¡Es mal Sedano! ¡La gente buena de pasos! ¡Tobangá y Huancabelica se trasladaron aquí al bari! ¡Escucha, escucha! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, Michael! ¡Fuchataba! ¡Fuchataba, papá! ¡A ver! ¡Silencio! ¡Eso! ¡Esto sí es otra cosa, amigo padre! ¡Ey! ¡Y con todo así luchado y todo, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Ey, ey, ey! ¡Trenaderas, señores! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Eso! ¡Unito más! ¡Unito más! ¡Sí, así! ¡Y, ey, ey! ¡Venga, trueno! ¡Está probando el terreno! ¡Está probando el terreno! ¡Está probando el terreno! ¡Está probando el terreno! ¡Claro! ¡Claro, como tiene que ser! ¡Vamos, Alex! ¡Denemos, Alex! ¡Lenemos! ¡Renemos! 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 ¡Ajá! ¡Y ya no son los otros! Te quiero agradecer de manera muy especial a mi gran amigo Eliezer de Cuglias, a Belito Cuglias. Gracias por la cerveciada a la familia Tixey. ¿Dónde está? Ahí está, por favor, nuestro gran amigo Eliezer de Cuglias, a Belito Cuglias. Gracias por la cervecita, papá. Se hace presente el día de hoy con la familia Tixey. ¡Muchas gracias! ¡Un kilómetro! ¡Dónde está la familia Tixey! ¡Arriba los ladrillos! ¡Arriba los ladrillos! ¡Arriba arriba! ¡Gracias por la cervecita Eliezer de Cuglias! ¡A Belito Cuglias! ¡Gracias! ¡A Belito Cuglias! 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 ¡A Belito Cugli y en los Estados Unidos que mejor Paúl Acevedo y Brigitte y también se lo para Juan Luis Acevedo y Guillermo Ventura en los Estados Unidos ¿Dónde son los hinchos de Reijori? Reijori 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 ¡Gano! Para Gemas y para defender Perú Fiesta Perú ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ajá! Esto solamente solamente calentamiento nada más ¡Claro que así! ¡Vamos a ver Reijori y el Pablo ya se lleva y ya está Juan Luis R.R. ¡Claro! ¡Así! ¡Vamos a reijori! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Sí! 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 ¡Así! Reijori Para poder hacer el doble es algo seguro, uno tiene que ser seguro, no lo hace cualquiera Hay que seguir intentando algún día saldrá, vamos bueno, si se puede El Rey, más 11 veces Para Franco Melchor, allá en los Estados Unidos, ¡salud, Franco! Ahora Señoras y señores Tiene la calidad El Rey Mazón Mira lo que se viene Mira esto Así Con una mano Cambiando, cambiando Esto no va a ver Tú me estás grabando Ok Tú me estás echando de verdadera, tú me estás echando de verdadera Ya nadie sabe quién es quien yo no ¿Para qué vamos a cantar historias dísperas? Vamos, Maestro Así ¡Ay, yo sabía que me rica! ¡Ale, panderos! ¿Qué cosa es eso, Siano? ¡Ale, panderos, sube en la hacienda a guardas y caballo de paso a mí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Treno! Tú no deberás hallar ¡Alerte! ¡Alerte! ¡Rey Kami! ¡Rey Komi! ¡Y para grandes amigos de los Estados Unidos! ¡La familia Mechón! ¡La familia Azevedo! ¡La luna Azevedo! ¡La Padre Azevedo! ¡Y Mechón! ¡De los Estados Unidos! aquí está Ray Cori señores un, 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 un claro pobrecito mira lo que hace Ray Cori mis oídos sin paraíbe fuera cachorro ay, ay, ay mira, sí mira, sí, mira y mira, ajá ahí está Ray Cori con esos aplausos ¿Dónde está la barra más aleve? ¿Quién está dejando? 10 años, los pobres de los niños de Estudos lejos más señoras y señores ¡Luis Márquez, Ángel Márquez de los Estados Unidos! ¡Gracias por ese camino! ¡Héctor Goma, mecánica Goma! ¡Que no se dice nada! ¡Ripasó! ¡Así! ¡Viva eso! ¡Así! ¡Tilín! ¡¿Dónde está la barra?! ¡La barra no me empieza! ¡Tilín! ¡Tilín! ¡Enséñale por favor! ¡Tilín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tilín es otra cosa, sí o no! ¡El pato, no! ¡El pato, claro! ¡Y te decimos que... ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Nueve de nuevo escenario, señores! ¡Alguien se va conmigo! ¡Clarito Sedano, señorita Sedano! ¡Mirante Maravilloso de Pazos! ¡El 24, 23, 26, 27! ¡Estamos en Pazos! ¡Mirante Maravilloso de Pazos! como solamente te quiero agacharte ¡Sí, amor! ¡Vamos a los actos! ¡Vamos a los actos! ¡Eso! ¡Uyá, uyá va el Rey Gari! ¡Ya el rey Gari es aquí! ¡El apoyo para el Rey Gari! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Reik Gari! ¡Eso! ¡Aher! ¡Dobo! ¡Zweiz y en la verdad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! ¡Así! ¡Bien! ¡Tri! ¡Aberte y en la verdad! ¡Sapatrón! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Sí! ¡Ajá! ¡Morrecerá sin serenita y cae ahí! ¡Una julio! ¡El intermace va al Rey de la Viggo! ¡Te ha sido toco! ¡Y la mejor pichada de la monja de Tijera! ¡Los traviesos de Muñoz Jesús! ¡Imagínate! ¡Ese que está lesionado, Mazona! ¡Qué sería si no está lesionado! ¡Oye! ¡El Rey de la Virgen! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ahora sí! ¡Y todos a ver! ¡Los aplausos! 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 y tú lo vas a hacer. ¡Vamos! ¡Ay, yo soy Juan Camelica! ¡Vamos, maestros! Ale Riveros, Michael Guamaní. ¡Y dónde está la verdadera hija! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Aca se haya! ¡Y aca se haya! ¡Pase este hilo! ¡Vengancito, pobre! ¡No lo sabe! ¡La pobre es como me la pone la cerita! ¡Vamos, güey! ¡Eh! ¡Casi se trago así, papá! ¡Mira! ¡Ci hay maschata! ¡Ci hay maschata! ¡Así! ¡Así es! ¡Es esa es la gancia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Veamos, tramo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos aplausos! ¡Right, honey! ¡Eh! 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 ¡Ahí! 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 ¡Nos somos muchos! ¡Pero somos de querida! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pero somos los 30! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eres el reto y quita estilo y elegancia! ¡Ey! 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 ¡Segueta! ¡Ey, tuy! ¡Segueta! ¡Ey, tuy! ¡Oye! ¡Ahora sí te lo emplean! ¡Oye! ¡Está tocando! ¡Ey! 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 ¡Una lucha a sus jóvenes! ¡La asociación más importante de la danza jacijera! ¡Los camisos de Pino Jesús de Arden! ¡Eso es! ¡La hinchada! ¡El público le está regalando dinero en efectivo! ¡Porque sabe que lo mejor es el mejor! ¡Ahora sí! ¡Ribazón! ¡Mira! ¡Así! ¡Qué rico por nos! ¡Otra cosa! ¡Oh! ¡Así se baila! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Mira! ¡Calita cerada! ¡Más cerada! ¡Más bien, muy bien! ¡Mira, miren, señores! ¡La licidad! ¡Mira, todo! ¡En la mesa de la santanidad! ¡Mira, mira! ¡Mira, miren! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Tan chica! ¡Cómo grita! Grita como la primera vez. ¡Rei Party! ¡Bien! 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 ¡Hey! 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 ¡adomo! ¡Bien! ¡Brazo! ¡Viva el palo! ¡Ya sí! ¡Sí! ¡Ana! ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡Bien, everybody! ¡Asícito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hue! ¡Así es siga es Yhomi! las 36 cuargas de Afilostaipe ¿Dónde está la bámara de los progueses? ¡Una luna a la mujer! ¡Desde la dinastía a Rosco! ¡Ahora sí, pues! ¡Eh! 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 ¡Venga, mira! ¿Qué es lo que pasa? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dónde está la bámara de los progueses! ¡A veces es bueno ya sacar criterios, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Haz! Zuleida Aventura era... Sandra Younga Blanca! ¡Julio Bejarrago! ¡Venro Poma! ¡Ahora ju square! ¡ whereas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!